Hola amigo, hoy vamos a viajar en tren y vamos a ir desde Alicante a Madrid Empiezo como todos los días, hay que echarle carburante y el carburante lo llevo mira, el carburante es este Bueno, buenos días, porque es de mañana, es temprano Estoy aquí en la Renfe de Alicante y vamos a ver cómo va el tren y vamos a ver cómo va el avión O sea, hoy un día no es igual que el otro, es mejor Bueno, vamos a ver la hora, a ver a qué hora salimos Ahora es más temprano, pero yo estoy aquí, no sé que me pase lo de la otra vez Yo estoy bien temprano Sale el tren a las 8.50 Ya son, ya me he tomado el café Y ahora son, a ver, las 8, son las 8 Y bueno, voy a irme para allá a ver dónde está el tren Voy a dar la vuelta Y allí al fondo, allí al fondo está el tren Entonces voy para allá Pues ya he pasado el sitio donde me han registrado No, no, es mentira He pasado el sitio y ya estoy aquí Para coger el tren y me voy a ir derecho a Madrid Y ya veremos allí lo que pasa Ahí está el tren que va a Madrid Hay muchos trenes, pero el que va a Madrid Es el que está aquí Ahí está Y ya me subiré ahora mismo Pues ya estoy en el Mira, aquí, en el número 9 Es donde voy Y voy a subir ya al avión No, Fernando, que no al avión Que es al tren Está guapo Mira, mirad Como está Todo Ya estoy arriba En el tren Ahora sí Vamos para Madrid Ya veremos a ver el tiempo que nos toca esperar Ya estamos saliendo desde Alicante Hacia Madrid Esto es Alicante La salida Que nos vamos a Madrid Bueno, aquí en Alicante Hace un día bueno Ya veremos a ver lo que hace en Madrid Si hace lluvia o no es lluvia Pues hace un día espectacular Más de lo que yo tenía pensado O sea, yo tenía pensado lluvia, lluvia y no Bueno, ya estamos llegando a Villena Falta muy poquito Para llegar a Villena Y en Villena Pues se bajarán unos pocos Y subirán otros pocos Pues ya estamos llegando a Villena Ahora mismo Entraremos en la estación De Villena Y ahora Pues unos que suben Otros que se bajan Voy a comentar Como he entrado yo a la gloria Resulta de que mi amigo Manza Me dijo Oye Que en una carnicería Que hay en Altea Carnicería Hermanos Ferrer Que tiene un montón de chavalas Digo No me digas Digo Bueno Pues voy a hacerlo Voy a hacerlo De Facebook Y ya veremos A ver Lo que pasa Y entonces Pues claro Lo hice de Facebook Y conocía A todas las mujeres Que había allí Pero No sabía Que también Iba a conocer a Gloria Y pasaron muchos años Hasta que Gloria Entró A la carnicería A ver lo que había allí Porque Gloria Su padre Era carnicero Y entonces Entró ella Pues A ver lo que había En la carnicería Yo Sin querer Sin querer Digo Vamos a ver Y esta De Colombia Como Ha venido Aquí Total Que la llamé La verdad es que Fue muy bien Y así Y así Nos conocimos Por la carnicería Y O sea Yo estoy En la Gloria Y Y muy Muy bien Bueno Mirad Mirad Que día Hace Precioso Esto Es igual Que Alicante Es La estación Que es Aquí hay más movimiento No sé si lo pueden ver Pero está lloviendo Esto es Un viaje Entre El sol Y la lluvia Bueno Pues esto es Esta es La mano mala Y todos los días Tengo que darle Una paliza Y venga Y dale que te pegue Y Y No 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 va No va nada más que así Se abre un poquito Y luego se cierra Y Arriba Y abajo Y así Lo que pasa es que Pues hay que hacerlo Todos los días Y es una Tarea más De la que Hago Así que 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 hay que hacer tareas Madrid Puerta de Atocha Final de viaje Renfe les agradece Que hayan elegido Sus servicios Dile hola A la cámara Eso Así Hola Hola Bueno Por ahí viene El tren Para llevarme Al aeropuerto Bueno Pues ya estoy En el tren Que me lleva Al aeropuerto Y he encontrado Un amigo Que es El guía Y esto es todo en el primer vídeo Queda el segundo El tercero Ya veréis Gracias por seguirme Os espero En el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo